Con las matemáticas y empezó a contar números desde que era muy bebecito. A los siete meses ya leía en tres idiomas y a los siete meses también contaba del uno al diez. A los once meses ya se sabía las tablas de multiplicar del uno al cinco en inglés. Y a los dieciocho meses ya se las había del uno al doce en español y en inglés. So today Rancis is going to do this small demonstration, algebra demonstration, and he's going to show us. Do you think the nine looks like a G? Do you think so? Do you think the nine looks like G? Maybe, but it's okay, I understand that it's a nine. So Rancis is six years old. He's supposed to be in first grade. But he's doing, obviously, math and reading and learning several languages. And he's homeschooled because we didn't find the right school for him. But he goes to the after school program where he shares with kids in his same age. And he helped the kids to learn first grade stuff and kindergarten learning the ABCs. I don't know what they're learning now. To be honest, I didn't have the experience with Rancis. Para ser sincera, nunca tuve la experiencia de que está aprendiendo un niño al primer grado, que se supone que Rancis va. Pero Rancis hace matemáticas y hace lectura y idiomas y de grados más avanzados de su edad. Rancis trabaja matemáticas de octavo y más, hace hasta cálculos a veces. Entonces, y bueno, es muy bueno por las matemáticas y los idiomas y el piano. Ok, Rancis is working in this program and he's going to be done soon. So, from where do you get that 121? 11 times 11 is 121. Oh, ok. So, le pregunto de dónde sacó el 121 y me dice que 11 veces 11 es 121. Y ahorita vamos a ver el problema, cómo le queda. Para las personas que no creen que él hace los problemas o que alguien se les está mostrando, él no ha estado mirando hacia este lado. Para las personas que no creen que alguien se les está mostrando, y le ha estado mirando hacia el problema o el spelling o el spelling o el spelling. Él ha estado mirando hacia el blanco. Pretty much all the time. Bueno, Rancis, déjame ver qué hiciste, mi amor. That's the answer. Answer. So, could you please read the whole thing? So, it starts on the top, I change the plus into a minus, I multiply them, and now I get the answer. So, you multiply what? 7 times what? I multiply 7 times 7 4 times 4 9 times 9 11 times 11 6 times 2 20 times 2 Ok bye 2 Like at the forum Say it That's great baby Thank you so much Do you want to say bye or something Look here to the camera If you want to subscribe me Do it on YouTube Like, comment And share on Facebook Twitter And Tumblr Tumblr What is the name of that Periodic table element That you want to discover When you grow up It's an anelium Look It's a It's a It's a Radioactive green metal It's a radioactive green metal Also Also What am I saying For me So what am I saying What do you